Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con la Escuela de Atletismo y Los Salvajes. Les agradezco por haber aceptado la invitación a venir al programa. Luis Cuellar, ¿cómo ha crecido? Desde la primera entrevista que tuvimos, que era un proyecto que recién comenzaba, ahora ya tener integrantes competitivos, ¿no? Y bueno, hace siete años atrás que me hiciste la primera entrevista y la verdad que estábamos empezando con los niños ahí en Costanera Sur, trabajando fuertemente sobre el atletismo. Y hoy por hoy, digamos, ya tenemos una escuela de primera división a donde hay atletas profesionales, que esta vez Daniel Galván y Guillermo Altamirano son los que van a competir en el Cruce Cachaquí, que va desde Salta a Tucumán, más precisamente de Cafayate a Tafí del Valle. La verdad que muy orgulloso de tener ya, digamos, atletas ya profesionales. Empezamos con niños, hoy ya tenemos atletas mayores que van a competir ya a nivel nacional. Luis, se van sumando los niños, ¿no? Lo que es el deporte, qué atractivo. Y tenemos ya dos escuelas de atletismo en Costanera Sur y en el barrio La Milagrosa, que eso, digamos, hace, digamos, un puente para llegar, digamos, a la primera división que hemos denominado, para que atletas como Daniel y Guillermo sean el espejo para esos niños. Bien, le comentemos a la gente que estos son niños que antes no hacían deporte. No, eran totalmente, digamos, no hacían atletismo estos niños y nosotros hemos llevado, digamos, el atletismo como una herramienta transformadora para ellos. Y es así que de tener tres niños y sin saber atletismo, hoy por hoy tenemos más de 60 niños practicando atletismo y a su vez tenemos tres clasificados para el 2022 de los Juegos Evita a nivel nacional. Niños que no conocían el mar lo van a conocer ahora por primera vez. Ahora, Luis, además me imagino que ha cambiado la convivencia en el barrio, que hay otro tipo de relación, ¿no? No, totalmente diferente. Hoy por hoy, digamos, los chicos de pasar muchas veces estados de violencia, por decirlo así, hoy por hoy es una amistad y es así, digamos, que ya están pensando futbolamente querer ser atleta olímpico porque, bueno, ese era el sueño nuestro y hoy por hoy ellos quieren ya pensar algo arriba. Y también de ese equipo salió Lucas Jiménez que este 27 y 28 de agosto nos va a estar representando en misiones en los nacionales con muy buenas expectativas. La verdad que contento y a la vez lleno de expectativas con estos chicos. A nivel mundial el tema del deporte y el atletismo está teniendo otro espacio y otra atención por parte de los gobiernos porque está comprobado que cuando uno hace atletismo las conexiones neuronales se multiplican, entonces uno adquiere mayor inteligencia, disminuye todo lo que es la pulsión violenta, uno lleva una mejor vida, está ayudando a que su cuerpo no enferme, entonces va a gastar menos medicamentos durante su vida y además mejora las relaciones humanas. O sea, se dieron cuenta que es un elemento transformador de la sociedad. Es así, Pedro, no solamente por ahí en este grupo de escuelas del timo de los salvajes, no solamente busca el profesionalismo de estos niños, sino también mejorar la calidad de vida de ellos y eso a través del deporte se lo puede conseguir. Claro, le pones un objetivo en la vida a los chicos que antes de pronto no lo tenían, ¿no? Bueno. Y los sacabas de la tentación de lo que puede ser el delito o la droga. Bueno, hoy por hoy estos chicos están pensando, digamos, a futuro y pensando en competencias grandes ya como los nacionales y eso se lo debemos también a estos atletas ya que están mayores, que son, digamos, el fiel reflejo de que estos chicos quieren ser como Daniel o quieren ser como Guillermo o quieren ser como Luca. La idea es mostrar y hacer ver, digamos, de que está creciendo el atletismo también en Tucumán. Es una de las maneras, digamos, de enseñar atletismo mostrando con hechos. Bien. Guillermo, ¿hace cuánto que estás en la escuela de atletismo? En la escuela de atletismo ya un año y medio. Un año y medio, sí. ¿Y ahora vas a competir? Sí, ahora el cruce. ¿Y cuántos kilómetros son? 21. 21 kilómetros. Son seis postas de 21. Bien. ¿Es la primera vez que vas a hacer esta prueba o ya participas? No, la primera vez. Bien. La primera vez, sí. O sea, estás con una ansiedad enorme, ¿no? Sí, siempre la mejor expectativa, ¿no? O sea, de hacer un buen papel. Aparte del buen estado físico, ¿qué requiere esta carrera? El compromiso de llegar. O sea, obviamente que tenés que estar bien físicamente, ¿no? Para correr. Mentalmente bien también, porque aparecen los dolores de la mentalidad. Sí, sí. ¿Estás confiado? Sí, como te dije, el compromiso de llegar, digamos. Como dos horas, no importa, pero el compromiso. Pero es llegar. Sí, sí. Daniel, vos también. Sí, tenemos buenas expectativas. Vamos a ver si los que venimos entrenando, todos los que le inculca al profe, podemos plasmar ese día de la competencia. Que sea un buen día para todos, digamos. Claro, ahí van a ver los resultados y todo el esfuerzo que vienen haciendo. Sí, siempre el apoyo del profe, más que yo vengo del interior, hago doble sacrificio. Bien. ¿De dónde ven? De Leales. De Leales. Además, sería el primer atleta buscando estadística que compita hoy, digamos, un cruce de esta competencia. Recordemos, el cruce es de... De Cafayate-Salta a Tafí. A Tafí. A Tafí. Es un esfuerzo enorme. Ahora, qué interesante. Está bien lo que dicen los dos. El tema es llegar, porque lo único que uno busca en la vida no es llegar primero, sino llegar y poder superarse. Es decir, a ver, he logrado la prueba. Sí, tal cual, sí, sí. El compromiso es de llegar a la posta y que el compañero también salga, ¿no? Sí, que pueda salir. Está bien. Es la primera vez que van a hacer. Sí, ambos. ¿Y antes en qué compitieron? Bueno, ya venimos corriendo con el profe, la independencia. Otra carrera también, a ver, en Santiago. Bien. ¿Hacías atletismo antes de entrar a la escuela? No, yo corrí hace como 15 años, eso es lo que le decía el profe, y después se me dio por ir al grupo y sí, competir ya hace un año y medio ya con el profe. Bien. ¿Y vos, Daniel? Bueno, tengo distintos rubros deportivos, hacías fútbol, después hice mountain bike, y bueno, después conocí amigos en común, ya corrí antes, y haciendo caminata, bueno, me involucré en esto, no quería latir, en maratón. Y ahorita estamos acá. Sí, Daniel, esto de hacer amigos me da pie, ¿cómo hace uno amistades, no? Sí. Porque se siente con gente que convive con las mismas expectativas, con los mismos sueños, de hacer cosas, o sea que... Sí, conocen mucha gente, sí. De ponerme un fin. Son amistades, fierro. Bueno, les deseamos mucha suerte. Muchas gracias. En la competencia. Y como dice Daniel, que lleguen, independientemente de cómo salgan respecto a los demás. Sí, sí. Bueno, Luis, felicitaciones. No, gracias, Pedro. Con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y destacar que son 21 kilómetros a 2.900 al nivel del mar, o sea, hay que llegar. Sí. Hay que llegar y la verdad que ellos están entrenando para lograr. Sí, es un esfuerzo físico, además mental, hay que ver muy equilibrado por todos los obstáculos que uno tiene que superar. Totalmente. Desde ya, gracias, Pedro, por la difusión hacia la escuela y la verdad que gracias a ustedes también ha crecido la Escuela de Detectivos de los Salvajes. Bien, y todos aquellos que quieran colaborar con ustedes, siempre que quieren colaborar porque todo esto tiene un gasto. Sí, dirigirse, digamos, al Facebook Luis Cuellar o a la página Escuela de Atletismo de los Salvajes. Bien, muchas gracias. Dame un segundo, quiero resaltar la competencia en Mar del Plata en noviembre. Ya clasifiqué para los Juegos de Campeonato Argentino Oscar Smith, que lo organiza Luis Fuerza, el gremio de acá de Tucumán. Bueno, voy a representar también a Tucumán del gremio de Luis Fuerza, con el apoyo del secretario Horacio Amaya. Bien. Si Dios quiere, estaremos ahí también presentes. Bueno, vas a hacer nuestro orgullo también como representante. Mucha suerte ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o cccgo. Y de esta manera, nos despedimos hasta la próxima semana.